Muy buenos días, ruteros. Yo soy Serdi y eres Aleix. Y hoy de qué vamos a hablar, Aleix? Hoy vamos a hablaros de cómo recorrer Nueva Zelanda con caravana gratis. Bueno, primero de todo me gustaría hacer un inciso, porque todo el mundo cuando habla de Nueva Zelanda hablan de que es lo mejor el recorrer con caravana, que es lo más económico... La gente tiene una mentalidad de que es mucho más económico moverte en caravana que moverte con otro tipo de transporte, pero no es cierto, realmente no es cierto. A ver, siempre hay el sueño este de que todo el mundo quiera hacer Nueva Zelanda en camper van y perderte ahí por la montaña y que está muy guay. Sí, está bien para quien le guste, está bien, pero económico no es. Bueno, nosotros sinceramente, aparte de que no es económico, nos pensábamos que haya casi todos los campings o zona de caravana, nos pensábamos que era gratuito. Bueno, sí, algunos son gratuitos, pero están súper alejados de los principales puntos turísticos o no tienen ningún servicio como agua o lavabo o ducha. Es decir, uno o dos días puedes tirar de eso, pero si tú estás 21 días como estuvimos nosotros, pues necesitas un alojamiento. Nuestro consejo básicamente es cogerte un coche que tenga cama, porque con esto te vas a ahorrar gasolina, no vas a tener que pagar campings, porque los campings aproximadamente es lo mismo que un hostel, así que más o menos te das la comodidad de la libertad de un coche, de poder sacar tu mesa, acampar donde quieras, sin tener que tener una camper van que gasta mucha más gasolina y es más difícil aparcar en sitios más de ciudad. Pero bueno, no os venimos a hablar de esto, os venimos a hablar de cómo conseguir una caravana gratis. ¿Cómo lo podemos conseguir, Aleix? A ver, hay diferentes páginas web de diferentes empresas en Nueva Zelanda, que son páginas web que alquilan ya de por sí campes, coches y monovolúmenes y otras cosas. ¿Y por qué es gratis? Porque estas empresas, como los coches se van moviendo por las diferentes islas de Nueva Zelanda, Isla Norte e Isla Sur, entonces necesitan a gente que vaya recolocando estos coches o estas campes por todo Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué hay que hacer o cuál es el beneficio de todo esto? Es que si tú vas con tiempo a Nueva Zelanda, entonces puedes recorrer toda la isla utilizando este servicio, recolocando campers por diferentes zonas o ciudades más turísticas de Nueva Zelanda. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, si quieres hacerte toda tu ruta con camperbanks gratuitas, es cambiar un poco la ruta que hace todo el mundo. Todo el mundo suele empezar por Auckland y luego va bajando la primera isla hasta la isla sur. Pues no, vamos a empezar al contrario, porque vamos a encontrar muchas más empresas que necesiten relocation, que en inglés es relocation, que sería desde el sur hacia el norte. La principal página que estaríamos hablando es transfercar.co.nz. Esta página es como un buscador que te va a decir todas las empresas que necesitan una recolocación de sus caravanas, o caravanas, vehículos, o lo que sea. Y luego también, si tú te conectas a cualquier página propia de los rental camperbanks, de los alquileres de caravanas, también hay un apartado que suele ser, que os he comentado, relocation, que te suelen decir que es lo que necesitan. A ver, nosotros intentamos cogernos en la isla sur la caravana gratuita, lo que pasa que ellos te dan un margen de tiempo limitado y dentro de ese margen de tiempo también te dan unos kilómetros máximos que tú puedes hacer. Que normalmente suelen ser 200 kilómetros más de lo que costaría ir, del punto a punto que ellos te suenan indicar. Si gastas más de esto, hay una tarifa más económica que te cobran los kilómetros. Pero claro, la gracia de todo esto es, nosotros el problema que tuvimos, fue que empezamos por Auckland. Claro, si hubiéramos empezado por abajo, podríamos haber cogido más caravanas y movernos. También te limita mucho las fechas, depende cómo. Y no lo puedes coger con mucha antelación. Siempre es con un mes antes para mirarlo. Así que te estás jugando a que si no encuentras en unas fechas, tú no puedes encontrar caraván como nos ocurrió a nosotros. A ver, lo que comentaba antes el Sergi de nuestra experiencia en la camper van. Que tengáis muy claro dos cosas. Es que al alquilar la furgoneta, que no se os pase este consejo. Puedes alquilarla con un distintivo que pone self-contained o no self-contained. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es o tener un lavabo portátil en la ducha o en el monovolumen, o no tenerlo. Esto es muy importante, parece que no. Dirás, ah, venga, me meo en medio el campo. Pues no. ¿Por qué es importante? Porque muchos campings que son gratuitos necesitas el distintivo self-contained con lavabo para poder quedarte gratis. Si no tienes este distintivo, entonces tienes que pagar un camping privado. También hay que decir una cosa, que aunque tengas el self-contained y digas, ay, ¿puedo ir un camping de estos públicos y no pagar? Sí, puedes ir. Pero es lo que decía el Sergi, no hay ducha, no hay electricidad, no hay nada. O sea que si tú quieres unas mínimas de comodidades en tu camper van, siempre vas a tener que pagar un camping. Bueno, te va la electricidad. Es decir, es que ahora mismo tú me puedes decir, no, antes me daba más igual el tema de la corriente. No, que va bien, que va bien, a ver. Vale, eso lo puedes hacer durante... Tú tienes un móvil, tienes un ordenador, tienes... Sí, claro, sé, necesitas cargar cosas, vale, y lo puedes hacer para... Bueno, también tenemos los más grandes, los más grandes que tienen cargadores en todas las mesas, eso sí, y ahí es donde funciona mejor el buce en toda Nueva Zelanda. Que va bien el hecho de estar uno, dos, tres días desconectado, pero después de dos o tres días ya necesitas ducharte, necesitas conectar cosas y, bueno... Porque también os digo una cosa, hay una aplicación que te dice dónde están esas zonas gratuitas, entonces también te dicen dónde hay lavabos públicos, duchas públicas... Pues las pongo aquí abajo, os pongo aquí abajo. Está de maravilla porque es como un Google Maps, pero nosotros descubrimos que las zonas de duchas también se tienen que pagar, es decir, 6 dólares, yo, 6 dólares ellas son 12 dólares, por 20 dólares o 30 ya tienes un camping, por 35 ya tienes un hostel, es decir que si haces un poquito el balance, a veces es muy buen consejo conseguir las caravanas gratis por este motivo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a parar este vídeo y en el siguiente vídeo vamos a hablar de cómo organizar nuestro, o cómo planificar tu viaje a Nueva Zelanda, cómo lo hemos hecho nosotros, nuestra experiencia, y a ver si os puede ser útil de, bueno, a vosotros para organizar vuestro viaje a Nueva Zelanda. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por seguirnos y espero que os gusten estos consejos. Dejadnos muchos consejos abajo, ¿vale? Porque entre todos hacemos una comunidad viajera y entre todos nos podemos ayudar. Y ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo, porque esto es... ¡Cámara en Ruta! Nos llaman Cámara en Ruta Vivimos siempre viajando por ahí Descubriendo nuevos mundos Explorando nuestra libertad ¡Gracias! ¡Gracias!